¿Qué tal chavales? El motivo de este vídeo es para daros mucho ánimo a todos los compañeros de emergencias que estáis trabajando en estas duras condiciones. Muchos de ellos están yendo a su puesto de trabajo a pie, otros se han quedado atrapados en los turnos salientes en sus propios vehículos, en las UBs móviles, están teniendo problemas también de acceso a los hospitales y nada, realmente es para ofreceros desde aquí mi apoyo. Yo estoy librando, ya me gustaría poder echar una mano porque hay muchísimos turnos que están sin relevo porque les es imposible salir de su domicilio a la mayoría de compañeros y compañeras. Nada más, comentaros que las cosas se estaban avisando desde hace una semana, muchos lo hemos tenido en cuenta pero otros han pensado que no iban a nevar tanto. Así que las emergencias no tienen horario ni fecha, hay que estar siempre listo y con el equipo adecuado. Mucha fuerza y espero que salgamos rápido de esto. Un abrazo.